El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, Lucerena Hernández, qué gusto me da volver a saludarte. Tengo aquí el listo, el tema que tratamos desde el lunes próximo pasado, así lo podemos decir, creo que ya está actualizado decir lunes próximo pasado, o sea que fue este lunes que pasó, y este, y este, estamos hablando de este lunes que fue doce, o fue catorce, no, fue quince, quince, perdón. Bueno, y tenemos la semana número dieciséis. Hablamos del eclipse total solar, ¿sí? Y pues les tenemos información, primero anunciaban los medios que era, o las fuentes de información a través del internet que se iba a oscurecer, pero parece que cambió de rumbo, o sea que la noche de este jueves, de hoy jueves veinte de abril, será visible en el hemisferio sur un fenómeno que ocurre en promedio cada dieciocho años. Se podrá ver en todo su esplendor en las costas de Australia, Papua, Inundesia, y no, perdón, Indonesia, Nueva Zelanda, y Nueva Guinea. Según un artículo del National Geographic, un eclipse híbrido es llamado así porque se combinan un eclipse total y uno anulare. Es decir, dependiendo del lugar de la Tierra, podrá verse un tipo u otro de eclipse. En un video, la revista explica que se le llama eclipse anular cuando la sombra de la Luna, que es proyectada sobre la Tierra, se mueve a través de la misma, y el recorrido cubre parcialmente esta. ¿A qué hora será visible este eclipse que le llaman híbrido? Aunque no se podrá ver en México, la NASA transmitirá en vivo el evento astronómico a través de Twitter o YouTube a las 22.30 horas en tiempo coordinado con la universidad, aunque Australia ya en este momento es visible. Bien, ahí tiene usted la información directamente desde la NASA. Bueno, tenemos, para la próxima semana vamos a estar platicando, para darles algo de astronomía también, cuáles son otros fenómenos astronómicos en dos mil veintitrés, y de acuerdo con información de la NASA, de All Farmers, ALMAC, ¿verdad? Los eclipses lunares y solares se presentan en los siguientes lugares de fecha, pero eso lo vamos a reconocer la próxima semana. Vamos a Ciudad Victoria, regresando a la capital Tamaulipeca. Tenemos cielo parcialmente nublado, ya en este momento tenemos veinticinco grados de temperatura ambiente, continuamos con muy buena calidad de aire para que salgan a caminar un poco, mi querida generación de la tercera edad. La posibilidad de lluvias existe todavía en un treinta por ciento, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde. El viento lo tendremos del este sureste con trece kilómetros por hora a eso de las quince horas, ¿eh? La temperatura máxima hoy serán treinta y cinco grados. La puesta del sol será a las seis de la tarde, cincuenta y nueve minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las seis horas con once minutos, ¿eh? Hoy por la noche, noche de jueves veinte, tendremos cielo parcialmente nublado, temperatura de veintisiete grados, veinticuatro por ciento de la posibilidad para que comience a llover. Bueno, ahora si gusta hacer anotaciones, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, tenemos cambios, y pues tenemos lluvias también, y tempestades, y tormentas, bueno, permítame informarlo. Mañana viernes tendríamos tormentas por la tarde, hay sesenta y dos por ciento. Aquí le recordamos, y de lo que hemos platicado, es que ya los porcentajes arriba de treinta puede ser un chubasco, y puede ser un chubasco fugaz. Arriba de cuarenta puede ser unas precipitaciones leves, pero no continuas. Ya de cincuenta por ciento hacia arriba, ya entonces el fenómeno meteorológico ya está en en grueso, en grande, y ya puede ser lluvia o tormenta. Así es que aquí tenemos para mañana viernes, sesenta y dos por ciento para tormentas por la tarde, el sábado también tendremos tormentas por la tarde con actividad eléctrica en un sesenta y un por ciento. El domingo, a ver, el domingo tendremos cielo parcialmente nublado con remanente de lluvia en un treinta por ciento el domingo. Ya el lunes volvemos a tormentas por la tarde con actividad eléctrica en un sesenta por ciento. El lunes y el martes tendremos cielo parcialmente nublado. Las temperaturas para mañana viernes treinta y tres la máxima, veinte la mínima, el sábado treinta y tres la máxima, veinte la mínima, el domingo treinta y dos la máxima, veintiuno la mínima, el lunes treinta la máxima, veinte la temperatura mínima, y el martes treinta y cuatro la máxima, veinte la temperatura mínima, pues ya le dimos la la información que tanto nos pedían, a qué hora será visible el eclipse solar híbrido, pues, esto nada más en Australia, pero la NASA va a transmitir a través de sus plataformas para que esté usted pendiente, esto será entre veintidós treinta horas, en tiempo coordinado universal, a las veintidós treinta horas. Gracias, muy buenos días, regreso contigo, Luz, Elena Hernández, hasta mañana en punto de las seis horas, buenos días. Gracias, Elena Bojel, ya son las ocho de la mañana con cincuenta minutos, y continuamos con mensajes.